bueno, acá una combi que he encontrado unos juguetes que me trajo mi amigo César muy buenos se unen a la colección del mini museo este cassette que lo he encontrado que me lo dio mi amigo Kevin así que buenos una masa mi amigo César que me trajo todos estos regalos se unen al mini museo seguimos coleccionando bueno, si te gusta el video dale like y si no estás suscrito suscríbete al canal y seguí todas las colecciones que voy subiendo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video